Yo soy indio huaqueño, soy un indio muy arrecho, no le tengo miedo a nadie, ni al famoso Víctor Leyva. Ese Víctor Manuel Leyva, que se la pique bujón, conmigo la canté ya, porque soy el más cabrón. Chocho, el indio huaqueño. Y precisamente vamos a retomar una de las recetas emblemáticas de este departamento, y es la enchilada huaqueña. Indiscutiblemente diferente, con su propio toque, con su propia esencia, y un gusto que usted se debe dar, así esté en la costa atlántica. Un abrazo para la gente de la costa atlántica, un puerto cabeza, Corn Island, Bluefield. Para hacer la enchilada huaqueña, yo ya tengo algunos procesos adelantados, evidentemente porque llevan algún tiempo, sin embargo se los voy a explicar. Vamos a poner en esta olla, más o menos un cuarto taza de aceite, para que nos quede muy bien el marón en cuanto a la textura. Y le vamos a poner cebollita picada, esto es media cebolla picada. Y ya que la cebolla transparentó, así tronó, no es que tronó, ¿verdad? Sino que se ablandó. Vamos a agregar tres cuartos de libra de cecina, previamente zancochada, con todo su atavillo, ya saben, ajo, cebolla, chiltoma, tomate, tomate y un moño de hierbabuena, que sea muy hermoso para que esto quede bien aromático. Bueno, ahí ya la tenemos desmenuzada y solo estamos esperando que tome un poco del sabor de la cebolla, un poco de la grasita que estamos poniendo en esta receta. Esto es una taza de masa normal que se utiliza para las tortillas, ¿verdad? Permítanme que tengo las manos bien limpias. Y lo vamos a poner en un recipiente que sea bastante holgadito, ¿verdad? Para que podamos trabajar bien. Y a eso le vamos a agregar tres tazas de caldo de carne de res, en este caso de cecina, que es la que se utiliza para las enchiladas. Ahorita estamos preparando lo que va a ser el marol. Y se extraen también las verduritas y la hierbabuena y todo eso se licúa. A eso yo ya le agregué también chilito congo. Pasen eso luego por colado para que me les quede el caldo bien limpio, ¿verdad? Y libre de impurezas. Y esto evidentemente ya tiene un punto de sal. Lo vamos a poner aquí para mezclar, César. ¿Estamos claros? Claro. Para lograr diluir la masa. Ahí nos vamos pues al suave con las manitas muy limpias. Es rico sentir las texturas de lo que uno va a preparar. Así es. Solo tengan mucho cuidado de tener bien limpias las manos. Esto es media libra de papas previamente peladas, cocidas y luego majadas, o sea, hechas puré. Miren, ¿qué diferencia más grande en este marol? Porque normalmente el marol o masa de cazuela o indio viejo, en la mayor parte de las regiones de Nicaragua, pues no se acostumbra a poner papa. Sin embargo, este detalle es el que hace del marol boaqueño definitivamente un plato con su propio carácter. Y quiero agradecer especialmente a doña Blanca Rosales de García, allá en Boaco, que nos suministró la receta del marol y de la enchilada, por supuesto, boaqueña. Así que, miren, ya que la papita se mezcló muy bien con la carne, vamos a integrar nuestra masa ya diluida. Desde este momento no dejen de remover para que no se me les hagan grumos. Plachetito previamente diluido y eso muy al gusto, ¿verdad? Le ponemos un chorrito de jugo de naranja agria. Le vamos a ratificar el punto de sal. ¡Ay, qué rico! Con esos compases de la guitarra. Miren qué linda la textura. Mira, César. Es una apariencia así como medio chiclosa. Y es importante que no les quede ni muy seco, ni demasiado aguadito, ¿verdad? Para que cuando él vaya enfriando un poco, pues en verdad le dé esa consistencia que debe tener el marol boaqueño. Entonces, nada más esperar que se cocine bien la masa en este caso. Bueno, y ahora vamos, César, con la preparación de lo que es la enchiladita. En el caso de boaco, siempre usamos la misma masa con la que se hacen las tortillas. Y se usa un plastiquito previamente engrasado porque ahí vamos a colocar la masa, alguna porción. Vamos a hacer una pequeña porción. Ahorita voy a usar en total una taza de masa. Y lo que hacemos es cubrirla con la otra parte del plástico. Van a extender hasta conseguir que la masa esté bien ralita, sea una capa bien ligera. Porque si la dejan gruesa no les va a dar el tostado que se requiere para la enchiladita. Y van a utilizar ya sea un vaso, una taza, que su diámetro no sea tan grande. Porque la característica de la enchilada boaqueña es que es pequeña. ¡Eh! ¡Me salió inversa, vos! Estoy inspirada. Y nada, solo es cuestión de ir cortando, ¿verdad? Con el vaso. El vaso está previamente engrasado también, lo que es el borde. Para que no se te vaya pegando la masa. A la masa hay que ponerle un puntito de sal, no lo olvides. Y después de cierto tiempo de estar moldeando, la masa evidentemente va a ir absorbiendo la grasa y luego se va a empezar a pegar. Limpian el vaso, lo vuelven a engrasar un poco y siguen cortando. Y, bueno, aquí tengo seis saboritas. Lo que uno hace es ir separando los excedentes de masa, se vuelven a juntar y se vuelven a extender, porque aquí nada se pierde. Como el plástico está engrasado, eso hace que nosotros podamos separar fácilmente cada llantita, cada enchiladita. Y lo que vamos a hacer es freír, tostar en suficiente aceite caliente. Vamos con la fritura. Una enchiladita. Otra enchiladita para Lestercita. Una enchiladita para Cesarito. Otra enchiladita para Danielito. Una voltecita por ahí. Mira, ya está doradita ahí, qué bonita, ¿ves? De ese color me les debe quedar. Amarillito tenue. Producto de la fritura. Miren qué maravilla. Ya están bien tostaditas. No sé si escuchan él. ¿Cómo suena? Eso significa que ya están. Entonces las vamos a sacar y como todo proceso de fritura, vamos a ponerlas a que se escurran. Aquí vamos. Miren qué fácil, qué rico. Y así vamos a seguir hasta terminar. Música Para hacer la enchilada huaqueña en una olla a fuego regular ponga un cuarto taza de aceite, media cebolla picada. Una vez ablande, agregue tres cuartos de libra de cecina previamente sarcochada con ajo, cebolla, chiltoma, tomate, un moño de hierbabuena y sal y luego desmenuzada. Mientras, a una taza de masa abierta, tres tazas de caldo de la carne previamente licuado con las verduritas y la hierbabuena del sarcocho y chile congo al gusto y luego colado. Diluya muy bien la masa. A la carne agregue media libra de papas cocidas y en puré. Remueva, integre la masa preparada y sin dejar de remover, agregue achiote, jugo de naranja agria y ratifique la sal. Tome porciones de una taza de masa, coloque sobre plástico engrasado, extienda y corte con un molde de 2 a 2,5 centímetros de diámetro. Fría en abundante aceite caliente, saque, escurra y sirva poniendo encima marol y queso o cuajada seca rallada. ¡Ay, Maríster! Ajá. ¿Estás a lanzar una rolita tuani? ¿Cuál querés? ¡Pedime gusto! Aquella que cantaba Lindo Pan de Rosa, hombre. ¿Altospinales? Ajá. Dale, ya. A ver, seguime, seguime. Vengo de altospinales, de las praderas de Enocotá. Vengo rico de pluma y soy buen pájaro para volar. Cuando la luna llega y las estrellas me llamarán. Me darán sus resplandores, por el camino la vi de llegar. ¡Clen, clen, 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 clen! Al estilo pan de rosa, ¿eh? Así es. En este tercer aniversario de Nicaragua en mi sazón, una pequeña muestra de la gastronomía huaqueña. En este caso, su máximo emblema, las enchiladas huaqueñas. Y es una receta bien fácil. Ya vieron que el marol, masa de cazuela, indio viejo o picadillo, según la región, tiene su propio carácter, su propia forma de preparación con algunos elementos que en otros lugares, pues, no se implementan. Pero siempre es delicioso y siempre, definitivamente, como esta sazón nicaragüense tan especial, tan particular, tan llena de sabores. Es una verdadera explosión de texturas, sabores, aromas, colores y demás, ¿verdad? Bueno, se sirve sobre la enchiladita, un poco del marol, encima del marol, un poco de queso seco o cuajada seca rallada. Y recuerden que la enchilada es porque en la masita va el chile. Y ya que estamos hablando de huaco, vamos a enviar saludos especiales a don Jaime Incer, barquero, por supuesto, y a un gran amigo nuestro, gran promotor de nuestra cultura, escritor, acucioso investigador de las diversas expresiones culturales como esto, chale mántica. Chú. No, nada más y nada menos. Con ese vamos a hacer ron tan ronco. Y ahí se salve. Usa bien las tenazas, tal vez. Oye, el cru, 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 cru. Lo crujiente. Importante, pueden preparar una gran cantidad de las enchiladitas, ¿verdad? Ya de masa. Y lo que hacen es, una vez que ya las escurrieron y enfriaron, hasta que enfriaron, las van a meter en una bolsita. Esto, para que no se endurezcan y mantengan esa sensación crujiente que nos da una vez que pegamos el raca, raca, raca con los dientes, ¿verdad? Es para guardarla un día para otro. Sí, si querés, por ejemplo, ya haces el marolito al día siguiente y ya pa, 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 adelantas parte de la receta. Bien, amigos, continuamos con su revista de cocina, el programa más alegre y tradicional de la televisión nicaragüense. Nicaragua en mi sazón, rescatando mi tradición, raca, raca, raca. ¿Qué está comiendo el hombre? No pudo cantar. Continuamos con más.